Lugares malditos de Cataluña que debes conocer Cataluña es un lugar idóneo para ir a buscar el misterio, ya que ha sido un centro histórico muy codiciado por muchas culturas a lo largo de los siglos, como celtas, romanos, pueblos germanos, cátaros, templarios, franceses y muchos otros colectivos, que han generado cientos de situaciones de auténtica barbarie a lo largo de la historia, lo cual ha generado actividad paranormal en muchos lugares, que a día de hoy son visitados continuamente en busca de lo más terrorífico y paranormal. Top 5 lugares más malditos de Cataluña Torres Albana, situada en Santa Coloma de Cervelló, pueblo de la provincia de Barcelona encontramos esta pequeña fortaleza militar, de origen medieval, ya que los primeros registros de ella los hallamos a finales del siglo X, de estilo románico, con atributos arquitectónicos añadidos en sus milenios de historia, como el gótico, el barroco y el neogótico. Son muchos los nombres que se le han dado a través de toda su historia a este lugar, pero por sus habitantes es conocido por el castillo del infierno, debido a los diversos fenómenos paranormales que se suceden día tras día entre sus paredes milenarias. Hay quien asegura haber visto una densa capa de humo, negro y viscoso, entrar por las ventanas y perderse en la solitaria fortaleza, pero no son menos los testimonios que dicen haber visto en las cercanías o en el interior del edificio a una niña con un pelo largo y negro, como el azabache, de una piel tan pálida como la nieve y vestida con un camisón de otra época. O las docenas de psicofonías que se han tomado en el recinto. Los más ancianos cuentan historias sobre Antón y Gaudí, que utilizó la antigua edificación para reuniones de corte ocultista, mientras diseñaba la colonia Weill. A día de hoy la Torre Salvanas se encuentra dentro del recinto de la colonia. El famoso arquitecto y el empresario señor Weill pertenecían a la misma sociedad ocultista. Sea como fuere, el enigmático castillo sigue esperando aquel que desentrañe la verdad de los sucesos que han ocurrido en sus siglos de historia. Casino de la Rabasada, situado en el término municipal de San Cugat del Vallés, se inauguró en 1899 como hotel de retiro para la burguesía de la ciudad condal, en plena sierra de Colsarola, ya que en aquellos tiempos la ciudad de Barcelona era una de las más industrializadas de toda Europa y los empresarios se retiraban para gozar del aire puro de las montañas y estaban bastante cerca de Barcelona para atender sus negocios. En el año 1911 se realizó una colosal remodelación dotando al lujoso hotel de un majestuoso casino y un parque de atracciones, ya que existía un impresionante proyecto económico para convertir Barcelona en la ciudad más lujosa y turística de todo el Mediterráneo. En aquellos tiempos nombraban a Barcelona la perla del Mediterráneo, ya que se gastaron cientos de millones de pesetas para iniciar grandes obras arquitectónicas como la Sagrada Familia, el Parque Güell, además del Gran Casino de la Rabasada. La desgracia fue que al año siguiente el gobernador de Barcelona prohibió el juego, pero continuó funcionando como hotel, parque de atracciones y restaurante, hasta que, con motivo de la Exposición Internacional de 1929, al poco se volvió a aprobar la ley que no permitía los juegos de azar con apuestas, y en el año 1930 acabó cerrando sus puertas definitivamente, siendo sus instalaciones utilizadas en años posteriores como refugio para las bombas y cuartel militar hasta el final de la Guerra Civil Española, y quedando abandonado y derribado en parte. Hay quien afirma que en la primera etapa que se permitía al juego, había en el sótano una sala de azulejos azules donde se cometieron suicidios de los que lo habían perdido todo en las mesas de juego, ya que la dirección del hotel proporcionaba la pistola y la bala para que esta gente no tuviera que vivir en la ruina. Otros afirman que fue blanco de una mafia, que cometió estafas, abusos y asesinatos en el emblemático recinto. También se habla que la misma Enriqueta Martí Ripullés, más conocida como la vampira de Barcelona, hizo tratos de proxenetismo, asesinatos y ventas de pociones entre sus paredes. La sensación de amargura y desesperación, además de los sucesos paranormales que no dejan de repetirse, se hacen patentes para cualquier visitante antes de cruzar el umbral, que en otro tiempo era sinónimo de los lujos más exquisitos de principios del siglo XX. Hospital del Tórax En el año 1952 abre sus puertas el Hospital del Tórax, ubicado al norte de la ciudad de Tarrasa, en la Plaza del Buen Aire. Un colosal complejo destinado al tratamiento de las enfermedades pulmonares. De ahí su nombre Tórax. El lugar elegido no fue al azar, sino que hubo motivos para situarlo allí. En primer lugar, que la ciudad presentaba los niveles más bajos de tuberculosis de toda la comunidad autónoma. Y el segundo es que presentaba un clima ideal para la recuperación de las enfermedades respiratorias. El problema es que en aquellos tiempos las enfermedades de esta índole eran muchas incurables. Y la desesperación se adueñaba de los pacientes, al ver cómo sus compañeros morían por no conseguir una curación. Así que varios pacientes se arrojaron desde la azotea. 20 años después de su abertura, los informes eran críticos. Así que se decidió remodelar el hospital y convertirlo en un hospital convencional. En este proceso, la dirección y altos cargos del Tórax perdieron sus cargos. Además de diversos trabajadores, se menciona que en las pruebas de evaluación para continuar en su empleo, se desenmascaró a una enfermera que había matado a varios pacientes. Pero no todo fue tan funesto, ya que desde 1982 se desarrollaron grandes avances en el tratamiento de la tuberculosis, en el que los enfermos se curaban en unos tres meses y en menos de dos meses los casos más leves. Pero en 1997 el hospital es cerrado en su mayoría y solo queda abierta una pequeña ala de la parte baja del hospital que sería utilizada para el cuidado de enfermos mentales. Pero ya en el 2004 la Generalitat de Cataluña ordena su cierre y el hospital queda abandonado. El entorno es protagonista de exploraciones por multitud de jóvenes, amantes del misterio que recorren los pasillos y habitaciones que en otro tiempo había albergado a enfermos durante más de 40 años, en los que afirmaban haber visto a la enfermera asesina que se suicidó en el hospital tras su despido, o el espíritu de los pacientes suicidas o de una extraña entidad totalmente oscura al que se le hace responsable de los suicidios, que se oculta en las sombras y susurra a los visitantes cosas que ninguno de ellos se ha atrevido jamás a confesar. A partir del 2010 el edificio es comprado por la productora de cine Filmax y es reformado para rodar películas en él. Puedes visitarlo solicitando plaza para la visita. Buena suerte si decides visitarlo. La Casa Juliana o Lila Escondida bajo un mar de maleza en la misma entrada de Arens da Mar, en la provincia de Barcelona, encontramos esta misteriosa casa conocida como el Amityville Catalán, ya que existen diversos paralelismos entre los dos casos. La historia cuenta que se cometieron varios asesinatos en la vivienda. La casa fue edificada en el año 1888 por una familia adinerada llamada Juliana, que el paso del tiempo ha borrado. Las gentes del lugar prefieren olvidar la crónica que allí se desarrolló, creyendo que de esta manera lo que en otro tiempo sucedió desaparecerá. Lo que sí se conoce es el motivo por el que es conocida la Casa Lila en la zona, y es porque el señor de la casa mandó pintar el salón de la morada de un inusual color azul, que cuando los rayos del sol impactaban en ella, se volvían morado, inundando así la habitación y dándole un espectáculo que jamás se había visto en el lugar. El matrimonio disponía de una reputación intachable, pero el marido se estaba cansando de las continuas infidelidades de su esposa, y el hombre cada día cambiaba más mientras un carácter huraño se apoderaba de él, y cada vez era más celoso y se irritaba por nada. Así que un día, sin previo aviso, el marido en un estado totalmente desquiciado, cogió su escopeta y de un certero disparo mató a su mujer, y después a su hija mayor, de unos catorce años. Pero el destino de sus otros dos hijos gemelos de diez años fue más horrible. Su propio padre los degolló mientras se escondían en el interior de un armario tras escuchar los disparos. Tras los dantescos actos, el señor de la hacienda salió de su trance, y tras ver con sus propios ojos que había matado a las personas que más querían esta vida, escribió sus últimos pensamientos en una nota, junto a la que sería encontrado al día siguiente. La nota recitaba así. —No sé por qué he cometido este terrible acto. No era yo. Estaba poseído por una fuerza totalmente ajena a mí. Tras esto, cogió una cuerda y se ahorcó en el bosque aledaño a la mansión que él mismo había mandado construir. La casa nunca más fue habitada, y a lo largo de todos estos años ha sido blanco de numerosos amantes del misterio que se han adentrado en su interior buscando pruebas del mundo paranormal y el misterio. Muchos expertos de las artes esotéricas han confirmado que la forma octagonal del techo sirve para concentrar energías de diferentes índoles. También muchos han reparado en un extraño túnel que empieza en el interior de la casa y nadie sabe hacia dónde se dirige, ya que el túnel está derrumbado por el paso del tiempo. Se cuentan a cientos a los curiosos que se han adentrado en ese silencioso lugar y han escuchado gritos, repentinos cambios de temperatura, sensaciones de tocamientos y empujones. La Musarra Sin duda es el pueblo maldito más conocido de Cataluña. Es un lugar que le ha robado a muchísimos visitantes más de un grito de puro terror, por todos los fenómenos que allí ocurren, no sólo por la noche, sino a cualquier hora del día, ya que expertos en lo paranormal afirman que todo el lugar se encuentra maldito, porque es uno de aquellos sitios que comunican el mundo físico con el espiritual. Nombrado por primera vez la localidad en documentos de 1173 por los censos medievales de la zona de Tarragona, la población fue creciendo y prosperando hasta que en los años 20 del siglo pasado resultó totalmente abandonado, no sólo por el cambio de las corrientes sociales, políticas y económicas de la época. Los propios habitantes no querían vivir en un lugar tan remoto, lleno de fenómenos paranormales, que no se podían explicar, y es a partir de entonces que las leyendas de ese lugar empiezan a extenderse, y poco después empieza a llegar visitantes con intenciones macabras para ese lugar. Al estar tan apartado, se aprovechó para realizar prácticas espiritistas y rituales satánicos, gracias a la discreción que ofrecía el lugar. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.